Hola, muy buenos días amigos, les saluda Suani Izaguirre, este es su programa Con Salud. Un saludo para toda la gente linda que nos sigue a través de SUIAPA FM Estéreo 102.1 y por supuesto por SUIAPA TV. Estamos en el mes de la familia y es muy importante que hablemos de un factor fundamental en el núcleo familiar y es la comunicación. Cómo la comunicación puede intervenir también con la salud, no solamente la salud física sino también la salud emocional de los miembros de la familia. Para hablar de este tema tan interesante me acompaña el licenciado Edwin Mayadares, psicólogo. Bienvenido, mucho gusto Edwin. Mucho gusto Suani, un gusto poder acompañarles nuevamente por aquí. Muy bien, comunicación. Estamos en la era de las comunicaciones donde se han estrechado lazos, ¿verdad? Se han acortado distancias. Sin embargo, parece que en la familia la comunicación cada vez es menor. Sí, como tú lo mencionas, estamos en una era digital, ¿verdad? Una era tecnológica. Hay muchos avances y se suponía que con todos estos avances podríamos tener más tiempo para estar juntos, para compartir. Sin embargo, sigue siendo hoy un reto muy grande porque nos encontramos que ahora, aunque tenemos más tecnología, ahora no nos comunicamos como debía de ser. No. Estamos como cada vez más distantes, más alejados, ¿sí? Sí. Entonces, y sobre todo en el núcleo familiar, poder entender que cómo tenemos que vernos como familia hoy en día, qué necesidades son las que tenemos. Y yo creo que lo más grande es comunicarnos adecuadamente. Y es un reto porque tenemos que cambiar de visión sobre la familia o la percepción que tenemos de la familia. Pensamos que la familia solamente es como un grupo de personas que vivimos en una casa y no es así. Es decir, lo que somos comunica más a los demás, a los que están alrededor, de lo que aparenta ser. Sí. O sea, solo porque vivamos en una casa no significa que seamos una familia o que nos estemos comunicando, ¿sí? Entonces, hay que ver cuáles son esos factores que pueden estar influyendo. Yo creo que este programa puede dar una pauta a los que nos escuchan sobre qué factores hay que considerar o por qué realmente tenemos problemas de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, podemos avanzar como para que vayamos viendo qué visión es la que tenemos que tener en primer lugar. ¿Sí? Podemos avanzar. Sobre todo el día de hoy es como que podamos entender primero cuál es el concepto de familia. Desde un modelo sistémico. Primero, entender que la familia es un sistema en donde todos los que vivimos dentro de casa nos influenciamos. O sea, nosotros todos, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea hijo, ya sea hija, todos interactuamos constantemente, aunque sea el más pequeño. Mire, a veces dicen los adolescentes, este fin de semana nos vamos a ir a pasear donde tu abuela. Y entonces, el adolescente solo los queda viendo y se va para el cuarto. O sea, pareciera que a mí no me importa, dice. Claro que le importa, porque probablemente tenía otras cosas, tenía otra expectativa para el fin de semana, o sencillamente quería quedarse en casa, pero no lo dijo. Pero ya en ese no decirlo está comunicando algo. Claro. ¿Cuál es el problema? Que la familia muchas veces no toma en cuenta esa interacción. Asumimos posiciones de una manera en donde nos imponemos. Y eso obviamente nos distancia como familia. ¿Qué es lo que le dice la mamá a ese joven? Vas porque vas. Y el argumento que normalmente muchos padres dicen, le dicen, ¿y por qué tengo que ir? Le dice el adolescente. Entonces, el gran argumento que sale el papá y la mamá es, porque soy tu madre, dice. Porque yo digo. Porque yo lo digo. Entonces, o sea, y no es que no sea cierto, pero lo cierto es que para ese joven adolescente, ese mensaje no está dentro de su canal de comunicación. Entonces, ese es un elemento bien importante. Primero, y el primer paso importante es entender que una familia es un sistema. Y dentro de ese sistema familiar coexisten diferentes sistemas. Por ejemplo, un sistema que está presente constantemente es el sistema conyugal. El de los esposos, el de la familia, el de ellos juntos, mi intimidad, mis ratos de estar a solas con ella. El tiempo de poder compartir con ellos. Un segundo escenario, un segundo mundo que existe también es el sistema parental. Es decir, nuestra relación como papás hacia nuestros hijos. Tenemos un rol, tenemos una dinámica con ellos. Tiene que ver con el estilo de crianza. Si estamos de acuerdo para cómo educarlos y de qué manera hacerlos. Y por último, otro subsistema que coexiste dentro de la familia es el fraternal. Es el de los hermanos. Usted lo debe saber y los que tenemos familia así grande, que tenemos hermanos, pasa. Hay cosas que las resolvemos como hermanos que nunca llegan a los padres. ¿Por qué? Porque ya tenemos una forma de cómo resolverlo. ¿Cuál es el problema entonces? Teniendo en cuenta esas dimensiones que hay dentro de una familia. Comprender que hay reglas y que esas reglas se tienen que seguir. Cuando se descompone esas reglas dentro de sus sistemas familiares es cuando se rompe la comunicación, la confianza, el diálogo. Entonces, por ejemplo, hay ciertos principios que se tienen que cumplir. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que más o menos podamos avanzar. Porque esto ya lo hablamos, la definición. Entonces, la familia juega un papel muy importante, no solo en el proceso de crecimiento de un niño, ¿verdad? Usted sabe que para que un niño crezca, sea sano, sea desarrollado, necesita un núcleo familiar, un vínculo afectivo. Hay papás que, por ejemplo, cuando los niños están pequeños, dicen, es que el niño ahorita tiene dos añitos, tiene un añito. Él ahorita no entiende, yo puedo llegar tarde. Mire, un niño de esa edad, aunque no tiene una conceptualización cognitiva de que el papá está ahí, él siente la presencia y siente que él es aceptado de un vínculo afectivo. O sea, es decir, aunque el niño no tenga cinco años, el niño se da cuenta de la presencia, del afecto. ¿Por qué? Porque primero sentimos y después relacionamos esos conceptos que sentimos. ¿Qué quiere decir? La familia no solo influye para hacer que crezca un hijo en una casa biológicamente, sino en generar enfermedades a los otros, también para poder rehabilitarlo, también para poder ayudarlo. La familia puede influir. Por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que en una casa puede padecer una enfermedad, así, una enfermedad grave, un cáncer, una enfermedad terminal. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente y su recuperación que tenía un vínculo familiar muy fuerte? Y esto es bien importante que lo mencionemos. Voy a hacer una pausa, pero más adelante vamos a andar en ello después de la pausa. Que muchas veces podemos estar, como usted dice, conviviendo en un ambiente de un hogar, aparentemente, pero falta mucha comunicación. Incluso ajenos tienden a darse cuenta de las interioridades de la familia y no los que están en el núcleo familiar. Y es porque ahí la comunicación está debilitada, podemos decir, o no es una comunicación efectiva. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Edwin, siga usted con nosotros a través de Suyapa FM Estéreos en Todo.1 y Suyapa TV. Estamos hablando esta mañana de la comunicación familiar y la salud. Tiene que ver con la salud, la comunicación, y esto es muy fundamental. Hacemos una pausa y ya volvemos, no nos cambien. Continuamos en su programa con salud, hablando acerca de la comunicación familiar. Estamos en el mes de la familia y este tema es fundamental. Porque de la comunicación deriva que haya una relación no solamente afectiva, sino armoniosa. O sea, ¿cómo vemos familias disfuncionales ahora, donde de repente, lo mencionaba en el segmento anterior, los ajenos, los extraños, se dan cuenta o son más cercanos a la familia que la misma familia interna nuclear? Claro. Sí, o sea, mira, muchas veces lo que sucede es que la familia pierde el objetivo por el cual están juntas. Y la familia, su misión principal es convertirse en una red de apoyo, de ayuda, de crecer como familia. Y eso implica que tengamos reglas claras, de poder definir límites, de establecer un canal de comunicación. Pero muchas veces las familias se pierden. ¿Por qué? Porque solo son una familia funcional. Es decir, nos organizamos bien, somos como una empresa, entre los esposos, vamos al sistema familiar conyugal. La esposa le llama todos los días al esposo. Pero ¿sabe de qué es lo que platican? Cuando vienen por la tarde, le llama por teléfono y le dice, no te olvides de pasar por el súper porque hace falta huevo y tráete leche, por favor. Pero de ahí todo el día no le vuelvo por otra cosa. No le pregunto cómo te va, cómo estás, qué tal tu día, qué tal tu día, te fue bien, un consejo. Porque es funcional. Y también algo bien importante en las familias, podemos seguir a la otra diapositiva, es el asunto de cuáles son los roles. Si hablamos de la pareja, no hablamos de un mayor o un menor, de un superior o un inferior. A eso me refiero con la confusión que a veces tenemos. Pensamos porque si uno de los dos trabaja, es el que manda, ¿no es cierto? O sea, somos una pareja, somos iguales. Y entonces, en esa dimensión de igualdad, yo no puedo convertirme como en el jefe del otro, el que domina. Las relaciones de dominación nunca tienen un final feliz, ni de sumisión, sino de iguales. ¿Cómo estoy tratando a mi pareja? Y esta parte es muy importante, incluso en la crianza y disciplina de los hijos, Edwin, porque muchas veces el padre y la madre, ninguno de los dos quieren ser el villano de la historia, de la película. Pero entonces falta una buena comunicación entre la pareja para el momento de decidir ciertos premios o reprensiones para el hijo. Si se portó bien o se portó mal. No podemos objetivar la relación por cosas. Si hablamos a nivel de pareja, es una relación de iguales donde yo no persigo al otro, no lo ando supervisando. Hay relaciones muchas veces que son vergonzosas. El esposo tiene que mandarle fotos, aquí estoy, ¿dónde estás? Porque no hay como esa transparencia. Una confianza. Y no se diga en relación al otro subsistema, que es el parental, que es de los padres a los hijos. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros como pareja para cómo tiene que ser el estilo de crianza de nuestros hijos. O sea, esos son los temas que tendríamos que estar hablando como pareja y como matrimonio. No solamente si lo vamos a seguir matriculando en la misma escuela. O sea, porque a veces solamente lo reducimos a eso. Funcional, una relación de familia funcional. No solo es para eso, no es para matricularlo en determinada o no escuela. Sino es de qué manera vamos a educar a nuestros hijos para que crezcan en valores. Para que tengan un vínculo efectivo más cerca de nosotros. Pero tenemos que quedar de acuerdo como pareja, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede normalmente? Andan viendo cuál es el eslabón más débil. Y le preguntan al papá, papá, ¿voy a salir hoy? Pregúntale a tu madre. Porque no hay como un acuerdo. O viceversa. La mamá ya se impuso y le dijo a la hija, vos tenés que quedarte en la casa, ayúdame con lo otro. Y luego van con el papá, papi, por favor, dame permiso, andale, dice. Y entonces vienen los conflictos. Porque no tenemos claro. Y ahí el hijo, claro, el hijo es listo. Él se va buscando la forma de conseguir lo que quiere. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Es decir, si un padre se puso en negativa, que el otro lo secunde. Lo primero... O si se puso positivo, que el otro lo secunde. ¿Cómo funciona? Lo primero tendríamos que nosotros, como padres, ya haber quedado en un acuerdo. Saber cuáles van a ser las líneas de comunicación que vamos, o de qué manera vamos a educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para no quitarnos autoridad después. Porque, ¿qué es lo que sucede normalmente? Nos quitamos autoridad. Entonces, si el papá dice, no, vos siempre dándole permiso, sos un alcahueto, vos le permitís todo, se va a dañar nuestra hija. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Yo prácticamente infringí algo que es tan delicado y es la autoridad del otro. Porque los dos tienen autoridad. Entonces, le quitamos autoridad, ya sea al esposo o a la esposa, frente a los hijos. Eso no se puede hacer. Es una regla muy importante. No podemos hacer eso. Porque entonces estamos violentando un principio en las relaciones en donde yo le quito autoridad a mi cónyuge. Entonces, lo correcto sería en este caso, porque la persona va a decir, bueno, ¿y entonces qué hago? Entonces, lo correcto sería, espérate un momento, voy a hablar con tu papá o voy a hablar con tu mamá y vamos a tomar una decisión en conjunto. Para que el hijo entienda que las decisiones no las toma uno solo, sino que ambos decidieron, vas o no vas. Claro, entonces eso nos hace cambiar el punto de partida en donde solamente hay una persona que decide, no es así. Eso es muy bueno. Sí, y luego lo otro. En otras familias hay un conflicto muy grande y es que están invertidos los roles. Entonces, en muchas casas, quien decide dónde vamos a ir el fin de semana son los hijos. ¡Por Dios! O sea, ¿y ahora dónde vamos a comer el fin de semana? Y el hijo de cuatro o cinco años es el que decide. Una vez íbamos a la casa de una persona conocida y entonces íbamos a tener una reunión. Y entonces la señora nos dijo, ¿verdad? Alfredo, Alfredo va, está viendo televisión. Dice, hay que hacer silencio. Íbamos entrando casi de puntilla. Yo pensé que era el esposo. Y resulta que cuando íbamos pasando por la sala, era un niño, una pistarrita de cuatro añitos, que no le hiciéramos ruido porque estaba viendo su programa favorito. O sea, los roles están invertidos. Se están invirtiendo. Tenemos hijos que son los que deciden las decisiones más importantes de una familia. Por Dios, eso no puede pasar. Estoy de acuerdo. Y en ese afán de ser padres modernos, padres modernos, porque creo que usted y yo nos criaron con cierta rigurosidad, ¿verdad? Donde decían, no es más. Ni se decía, no, era una mirada. Y esa mirada decía todo. Entonces se entendía. Pero ahora el hijo cuestiona. Y el hijo cuestiona y le dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero es que mis amigos van y yo no voy porque mi amigo tiene y yo no tengo. Y nosotros en aquel afán como padres, que si bien lo hacemos con amor, pero erróneamente queremos darle lo que nosotros no tuvimos. Muchas veces se comete el error de querer cubrir una dimensión afectiva en los hijos. Y hay madres que dicen, ay, dice, ¿verdad? Es que mi hijo me odia. Yo recibo en consulta muchas madres que le dicen a usted, es que mi hijo me odia, dice. Me dice que me odia. Entonces, el problema es que ahí hay una confusión de roles. Es una manipulación hasta cierto punto. Claro, por supuesto, los hijos son manipuladores y entre más van creciendo se hacen más manipuladores. Eso es normal. Sí, porque el niño siempre quiere ganar algún beneficio. Pero entonces, ahí lo importante es que usted como papá no se le olvide cuál es su papel. Yo recuerdo a esta señora que para compensar esa afectividad que su hijo no se la daba, se consiguió una mascota. Y el hijo estaba molesto porque ella le decía a la mascota, trae a tu hermana, le dice. O sea, ¿hasta dónde llegamos? Es un poco, usted lo escucha y es como hasta, suena hasta patológico. Pero es el error. O sea, nuestra relación con nuestros hijos, nosotros si somos papás realmente y entendemos cuál es nuestro rol, yo no tengo que estar esperando que mi hijo me ame. Yo lo que tengo que esperar es que mi hijo me respete. Mi labor como padre es educarlo, es formarlo, es establecerle límites, un orden, porque yo lo estoy formando. Es mi papel como papá. Pero a veces algunas mamás hasta la ropa de la hija se andan poniendo. Cuando usted las encuentra en el mall y hay una amiga, le dice, ay, son como hermanas. Y la señora hasta se pabonea, ¿verdad? Ay, sí somos hermanas, le dice. O sea, perdiendo el papel de mamá. O sea, usted no es amiga, o sea, de su hija. Primero, es mamá. Yo tengo que establecer un vínculo de confianza y de cercanía, afabilidad. Pero yo voy a ser siempre el papá. Es un error. Hoy en día, la política que se pretende de una igualdad, tiene que haber un mayor. ¿Para qué? Para que guíe, para que oriente, para que forme una casa. Esto es muy importante. Y vamos a hacer una pequeña pausa, Edwin. Al regreso seguimos con este interesante tema. Créanme ustedes y de repente dirán, pero ¿dónde está la parte de comunicación? Ya vamos a hablar de cómo debe ser la comunicación. Y cómo ir ganando nosotros si hemos perdido ese espacio, ¿verdad? O esa ventaja de comunicación en nuestro papel como padres. No solamente estamos hablando del padre porque aquí estamos hablando de adultos, ¿verdad? Pero vamos a hablar también de los hijos. ¿Cuántos hijos quieren comunicarse con sus padres y no encuentran esa brecha para entrar y decirles el problema o la situación que están viviendo? Entonces, de eso estaremos hablando al regreso de la pausa. Continúe con nosotros. Este es un programa con salud. Ya volvemos. Les saluda Suani Zaguirre. Qué bueno que me acompañe. Seguimos con este interesante tema que es de la comunicación en la familia y la salud. Tiene que ver la comunicación con la salud. Pero vamos a hablar con nuestro experto, el licenciado Edwin Valladares, acerca de esos cinco factores importantes para hacerla más efectiva, ¿podrías? Claro, mire, normalmente el tema principal y al que hemos llegado, ¿verdad? Hemos hablado de estructura, hemos hablado de roles familiares que tienen que estar a la base para que tengamos una muy buena comunicación. Un lenguaje realmente afectivo y del amor. Hay muchos autores que hablan de estos lenguajes y fundamentalmente hay cinco que a veces los olvidamos porque solo somos una familia funcional. Y la idea es pasar de ser una familia funcional a ser una verdadera familia. ¿Cómo es eso? Primero, lenguaje importante. El primero es tiempo de calidad. O sea, las familias, al perder de vista este lenguaje afectivo, necesitamos tiempo realmente. ¿Para qué? Para estar juntos. Sencillamente, no porque tenemos que hacer tareas, no porque tenemos que ir a visitar a la abuela, acompañarme, vamos al súper. Eso es funcional. O sea, tiempo de calidad. O sea, si vamos a estar juntos en casa, olvidemos el celular. Quiero verte. Quiero escucharte. Quiero sentir cómo estás. Muchas esposas, muchas esposas se lo dicen a usted. Salimos los fines de semana, mi esposo toma una foto ahí de Facebook y pone felices en familia. Y todo el día estuvo pegado al celular. Yo quiero estar con él. O sea, tiempo de calidad. Y yo le digo una cosa, y eso es algo que está dando. Y usted vea qué afectividad y están abrazados en la foto y después todo el mundo disperso. Claro, porque... Es una cosa irreal. Un primer lenguaje del amor para construir una verdadera comunicación en familia es tener tiempo de calidad. Nuestros hijos necesitan tiempo, mucho tiempo y tiempo de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Jugar con ellos. Hacer un espacio. Su hijo más que un juguete, más que un regalo para el cumpleaños, necesita que usted destine tiempo para él. Y tiempo individualizado. Mire, yo se lo puedo decir de manera también como experiencia personal, porque también yo soy hijo y también tengo hijos. Recuerdo hace un tiempo atrás le decía a mi esposa, ya sé qué día le voy a dar exclusivo a él. Porque yo todos los días tengo juegos con mis hijos, pero me acuerdo que un hijo me dijo, tú no juegas conmigo. Y todos los días jugábamos, pero jugábamos con todos, en conjunto. Dice, pero no conmigo, me dice, individual. Igual, necesitamos tiempo de calidad y un tiempo individualizado. Tiempo para la esposa, solo para ella. A veces decimos tiempo en familia. ¿Qué se la pasó haciendo el fin de semana? Ay, en familia. Dice, mentira. O sea, usted va con el perico, el oro y con todos, pero nunca tuvo tiempo de intimidad con su esposa. Usted lo tiene que tener. Segundo lenguaje del amor importantísimo que tenemos que cultivar en este mes. Además del tiempo de calidad, palabras de reconocimiento. A veces asumimos de que el otro le toca hacerlo. Le toca hacer la comida, le toca pagar la casa. Y no le decimos, sabes, te agradezco mucho que me cuides tanto. Y decírselo. Eso es como un depósito en la cuenta emocional del otro. Igual al papá. Papá, si tú no hicieras esto por nosotros, no sé qué es lo que haríamos. Reconocer realmente la labor, el esfuerzo. Hijo, yo estoy orgulloso de ti porque te estás esforzando. Las palabras de reconocimiento son fundamentales para una relación. Porque yo me doy cuenta de lo que tú haces por nosotros. Pero yo he notado que las palabras de reconocimiento no están incluidas en el lenguaje familiar. Al contrario, siempre es un lenguaje negativo. Vos no podés. Otro lo hace mejor que vos. Y entra una comparación muchas veces, perdón. Entre hermanos. Entre hermanos, que creo que es la peor. Porque duele más que me comparen entre los hermanos a que me digan el de la calle. Y eso crea una relación donde va separando a los hermanos. Volvemos al tema de que es una familia funcional. Y usted escucha a los papás cuando comparan y dice, ya les di la palabra de ánimo a mis hijos. Y fue una regañada. Es como eso se traslada a un sistema familiar. Igual se puede trasladar a una empresa, dice el jefe. Ya les di palabras de motivación. Y les dijo que los iba a despedir a todos. Y hay algo, por ejemplo, una palabra que siempre se ha dicho. Estudiar para que seas alguien en la vida. O sea, usted ya es alguien. Claro. Para que logres una meta. O sea, el lenguaje positivo. Tenemos que cambiar la visión de nosotros. Nosotros no somos una meta. Somos un proyecto. Sí, correcto. O sea, es decir, yo soy y soy valioso. Y a mí me toca decírselo a muchos jóvenes que están luchando por tener una imagen social en sus compañeros. Y les digo, no tienes que probarle a tus padres que eres valioso. Ya lo eres. Por favor, papás, no envíen un mensaje a sus hijos diciéndoles que tienen que hacer algo para ser valiosos. Ya lo son. Palabras de reconocimiento. Dijimos tiempo de calidad. Palabras de reconocimiento. El otro elemento son los detalles. Los detalles son fundamentales para poder establecer una comunicación realmente que vaya creciendo. ¿Qué es eso de los detalles? No importa el gran valor económico que pueda tener el detalle, con tal de que sea un pequeño pensamiento, una nota. Yo recuerdo una señora que decía que le preparaba la lonchera a los hijos y le ponía un posting dentro donde le decía, te amo. El niño decía que cuando lo que más le gustaba era que abría la lonchera y cada día había un mensaje diferente de la mamá. Eso le llenaba el corazón. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. 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 Detalles. Había una señora, me daba gracias, era la señora ya mayor, le decía al esposo que él viajaba por todos lados. Le dice, vos andás viajando por todo el país, le dice, ni unas rosquillas me trajiste, dice, de allá, que pasaste por allá, por como hay agua, dice. O sea, no importa el valor económico, es se acordó de mí, pensó en mí y ahí tengo ese detalle. Entonces, tenemos que alimentar esa cultura en nosotros, ¿sí? Entonces, hablamos de, y luego el otro elemento, el cuarto en los lenguajes del amor es, actos de servicio. Hay un refrán que dice, obras son amores y no buenas razones. Usted como esposa, si está en la casa y está lavando los trastes de todo el día, viene tarde y el esposo, hola, mi amor, ¿qué tal estás? Bien, bien, ya me voy para el cuarto, ¿verdad? Y se va para allá. Y si usted está trabajando y hay más cosas por hacer en la casa, le pregunta a la esposa, ¿qué estás haciendo, amor? Nada, dice. Y usted está escuchando que el televisor van pasando los canales, ¿va? Y ya la señora se... ¿Cómo que nada, va? Es decir, yo le demuestro el amor a mi pareja, a mis hijos, ayudándole, comprometiéndome. Yo lavo la ropa, tú te dedicas a los niños para hacer las tareas. O sea, nos ayudamos y somos un equipo. Yo a mis hijos, yo les puedo decir que los quiero, pero si yo no dedico el tiempo para estar con ellos, hacer las tareas, y al final es la trabajadora, es la empleada doméstica, es el jardinero o es el guarura que está ahí en la casa, el que ayuda a mis hijos, es con quien salen, con quien pasean. Eso al final, yo no estoy diciendo la realidad que los amo. Si yo tengo otras prioridades. Hay un señor que vino a consulta que venía muy conmocionado porque él le decía que no tenía tiempo. La hija se le acercó, ella tenía una alcancía y le dijo, papi, te vengo a dejar este dinero. ¿Para qué? Le dice. Es que como tú eres médico, le dice, yo quiero pagarte una cita para que me des una hora de tu vida. Ay, qué duro. O sea, no, o sea, necesitamos realmente tener detalles. Y por último, y no es lo último, pero necesitamos contacto físico, es un medio de comunicación. Cuando hablamos de contacto me refiero a un abrazo, un beso. Necesitamos quitarnos esa vergüenza, papás o mamás muchas veces. Usted lo escucha mucho. Es que nosotros no somos de muchos abrazos. No, la afectividad también es un lenguaje. Mire, ya hay estudios que realmente de lo que más recordamos y de lo que más nos afecta no es lo que escuchamos, es lo que sentimos. Un abrazo, un beso, un contacto físico tiene más valor que muchas cosas. El lenguaje corporal habla 93% más del 7% del lenguaje que digamos. Yo te amo, hijo, te aprecio, que no sé qué. Un abrazo dice más cosas que mil palabras. Qué bueno, Edwin. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. El tiempo se va muy rápido, pero queremos saber dónde lo pueden localizar en la consulta privada. Mire, me pueden encontrar en el residencial Tres Caminos, exactamente donde está el colegio de psicólogos. Mi clínica es la número 10 del tercer piso y mi número telefónico, si me quieren contactar, es el 95-72-6063. Lo repetimos, por favor. 95-72-6063. Excelente, Edwin. Creo que vamos a seguir hablando de estos temas de familia porque son muy importantes durante este mes que está dedicado al matrimonio y la familia. Es prioridad. Muchas gracias, Edwin. Para servirle. A todos ustedes les deseamos un lindo día, pero antes de despedirme quiero mandar un saludo que lo prometí la semana pasada a mi tía Reina Izaguirre y a mi abuelita Adelina Hernández, que están pasando por un momento muy duro. Hace unos días acaba de fallecer mi abuelo, pero hay que seguir con ánimo. Así que las quiero mucho y que Dios me las bendiga. Nos vemos pronto, que Dios los bendiga y tengan una linda semana. ¡Gracias!